El presidente y lo demás, usted y la secretaria, cuando estaba haciendo su presentación, se refirieron al compañero Juan como representación de la administración. Y como es sabido por todos, aquí hay una situación que se ha manejado en los medios de comunicación en el último mes, y nosotros con respecto a esa situación nos reunimos con el señor síndico para pedir una explicación de lo que estaba pasando e informarle a él realmente lo que había pasado y una reunión que nosotros sospechamos con el compañero Juan López, no como Juan López, sino como parte de la administración de este ayuntamiento, donde un expediente que está envuelto en la situación que ha salido en los medios, él estaba presente con nosotros, dio su opinión y realmente la dio la opinión favorable la administración. Y en virtud de eso, en esa reunión que nosotros sostuvimos, el señor alcalde, que lamento mucho que no esté aquí, la compañera Rocío, ni el compañero César, pero están los demás miembros de la comisión, no expresó que el compañero Juan López no tenía autorización para hablar en nombre de él. Entonces, realmente nosotros queremos saber si Juan López representa a la administración o no la representa, si para una cosa es bueno o para otra cosa no es bueno. Porque ustedes cuando llegaron aquí, notaron que solamente había tres sillas. responsablemente nosotros retiramos las otras cosas, la de la vicepresidenta que tiene excusa y la de la representación de la administración, porque presumimos que no hay. Tendría él que mandar una carta designando a una persona que realmente hable en nombre de la administración. o que venga él, porque también yo quiero expresar aquí que, presidente, doña Ana, lo demás, miembro de este consejo, el legislador es sabio, el legislador es sabio, porque cuando el legislador dice que el alcalde se puede hacer representar por una persona, es para que si hay una sesión o cualquier tipo de situación, no se deje de hacer porque el alcalde no esté presente. Pero eso no significa, señoras y señores, que en siete años que por lo menos nosotros tenemos aquí, una sola vez el alcalde ha participado en una sesión del ministro de regidores. Entonces, nosotros le pedimos a usted y al consejo, y le pedimos al señor síndico, que como él ha expresado, no expresó a nosotros, que Juan López, una persona que nosotros la consideramos que uno de los mejores representantes de esta alcaldía, no tiene realmente el visto bueno para él, para tomar cualquier tipo de decisión, que venga él o que mande a otro. Yo quiero que el señor Juan López nos diga realmente si él está aquí en nombre de la administración o no, para nosotros saber realmente a qué atenerlo. ¿Usted va a referir al mismo caso? Sí, yo lo llamo.